Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Y nos metemos ya con el partido. Arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Perdieron la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Gon post! ¡Sí puede ser! Valor interceptado, han completado la jugada. La pelota lateral. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido. No todos la meten como este. Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Herrera. ¡Sosa! ¡Horribe! ¡Horribe! Pero el paso hay que estar más atento. Esta puede ser buena. ¡Bel disparo! Nunca encontró la posibilidad de pegarle claro al arco, Mario. Había mucho rival enfrente. Sí, se está defendiendo muy bien el equipo contrario. Tiene demasiados hombres cerca del área. Y por eso me parece que es imposible marcar. Fácil recuperación del balón. ¡Ojo que trae compañía! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Cuidado con él que puede ser! ¡Esa pelota es para el artiro! ¡Qué fácil que le llegue! Corta bien esa pelota. Se ve presionado en el fondo. Herrera. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Regalado el balón. Ahí va, habilitado para definir. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Herrera. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Ahí está la ventaja! ¡Ahí está! El arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Acá puede ser! ¡Pase bastante peligroso! ¡Ha parado muy bien el arquero! ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡Qué bien que pasen las pelotas! ¡Juegan por el carril de afuera! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Ahí van los pelotas en el área! ¡Han regalado la posesión! ¡Se viene el saque de manos! ¡Puede hacerlo! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! ¡Queda mucho tiempo! ¡Yo creo que esto va a seguir aumentando! ¡Qué pedazo de gol, Marito! ¡Cómo la prenda de volea! ¡Es un gol para festejar durante mucho tiempo! ¡Entretenido hasta ahora! ¡1 a 0 estamos! ¡1 a 0 estamos! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Entra bien pero no se queda con la pelota! ¡Interceptando el pase! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora... ¡HERRERA! ¡Col! ¡Gol! ¡Ah! ¡Cómo tiene que estar el entrenador! ¡Acababan de marcar y le han empatado! Falta de concentración. ¡Qué manera de responder el empate inmediatamente! ¡Qué manera de responder el empate inmediatamente! ¡Hay tablas en el marcador, uno para cada uno! ¡Perdieron la pelota! ¡González! ¡Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre! ¡Me explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡HERRERA! ¡Ahí se le fue la bocha! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Ha estado espectacular recuperando la pelota! ¡Rápida transición al ataque! ¡Gol! ¡Pase y puede ser! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Buen trabajo del arquero! ¡Regalado el balón! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Muy buena esa entrada y se hace con la pelota! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Pase bastante peligroso! ¡Esa fue buena! ¡Posibilidad de la contraojo! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Buena pelota por la banda! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Esa pelota! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Surtefecto! ¡La presión y les ha quedado de nuevo la bocha! ¡Han regalado la posesión! ¡Van del centro para abajo! ¡Mal centro se cruzó con el primero que se encontró! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y con estos disparos pretenden hacerle daño! ¡Si se quieren llevar el triunfo en este partido me parece que tienen que ser mucho más efectivos a la hora de atacar! ¡Nuevamente una pelota! ¡El compañero no regala una! ¡Y sigue con su magia tocando el balón! ¡Hay espacio para meter la bocha! ¡Perdieron la pelota! ¡Esa pelota va por el costado! ¡Ojo que trae compañía! ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! ¡Mueven la pelota con mucha tranquilidad! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Detengan el juego que está adelantado! ¡Interceptando el pase! ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! ¡Atento! ¡Acá se puede armar! ¡Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo! ¡El peligro se esfuma! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Se les olvidó el balón muchachos! ¡Es importante si quieren contraatacar! ¡Ahí falta! ¡Pero la deja seguir! ¡Aplica la ley de la ventaja! ¡Como tiene que ser! ¡Pase bastante peligroso! ¡Y le pega con un tubo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner adelante! ¡Bien arqueros! ¡Pero sigue el juego! ¡Y han conseguido alejar! ¡El peligro era buena! ¡Gron Pasi puede ser! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Y llegó a la pelota y le le costó mucho! ¡Visionario traslado! ¡Pero demasiado larga la bocha! ¡Jugamos 120 segundos más de fútbol en este! ¡Ahí van los pelotas en el área! ¡Toma control de los pelotas y está solo! ¡Gran atajada! ¡Pero sigue con... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Una definición exquisita! ¡Qué jugador! ¡Cuánta clase! ¡A veces hay que tener un toque privilegiado para poner la pelota donde quiso! ¡Participa el arquero brillante en lo primero! ¡Pero después no tenía nada más que hacer! ¡No tenía salvación posible! ¡Había hecho todo lo posible para detener el primer disparo! ¡Pero el segundo ya fue imposible! ¡El partido por ahora! ¡2 a 1! ¡Sue en el silbato del final de la primera parte! ¡Con ventaja mínima para un equipo! ¡En ese momento son los que quisiera bajar! ¡Convertirme en hombre invisible y entrar al vestuario para saber qué dicen los técnicos! ¡Bueno yo creo que el equipo ganador a pesar de que no se está jugando bien! ¡Lo ha merecido! ¡Lo ha merecido porque la oportunidad la ha creado! ¡Pero el otro es espantoso! ¡Y nos metemos ya con el partido! ¡Arranque el compromiso! ¡Y esta fue el partido! ¡No! 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 Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo! Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido lo están haciendo bien Herrera En el toquetío de pelota quieren abrir espacio ¡Buen cintro! Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario y no se le da No, se le eleva bien pero sin embargo no le pega de lleno Ahí le llega con la fuerte presión de la marca, pone el cuerpo, no controla bien en la primera se le fue No hay duda sobre esto, es tiro libre Yo no creo que vaya largo este tiro, es una buena oportunidad para tirar el centro Y ya con el primero ¡Bilen, muñeño! ¡Bilen, muñeño! Irmón ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor cuando juega la diferencia. Esta jugada tenía una pinta formidable desde el arranque. Cintro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para caminar, ahora la derecha la usa por dos. Muy bien, prepararon esa jugada Mario para que remate así contundente con el botín. Ha sido, podemos decir, hasta una sorpresa porque ha estado más despierto que el rival y han marcado. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1. La verdad es que la gente no está ni mucho menos contenta porque el equipo no ha sabido controlar el balón. Han hecho muy poquito hoy. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? González. Gran corte defensivo. ¿Será que se viene el gol ahora? Llega cortando bien y recupera. El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, algunos que tuviera problemas. Interceptando el pase. Ahí va buscando la pierna. Muy buen centro. Ahí le queda un compañero para definir. ¿Cómo hizo para tapar esto? Va a ser bastante peligroso. Supera bien la marca. Ahí está. Y como se dice, siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo. Este es un cazador de goles y lo convirtió. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada. Y al final termina con una alegría. Creo que ya lo sabían. Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Impresionante lo que acaba de salvar. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir. Qué mal le ha pegado el tiro libre. Este chico no practica. Yo no sé si era para pegarle tal y como lo hizo, pero el remate, horrible. Atento que parece buena. Necesita cruzar la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Esto puede terminar el gol. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar. Se viene el tiro de esquina al área. Ahí tiene para centrar. Va a sacar desde el fondo ahora. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Ojito, es una gran bucha. Y el cintro que va a las manos del arquero. Herrera. Qué mala de estar jugando en su equipo en este momento. Que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. Esta puede ser buena. ¡Uh, casi! Horrífico el pase que está más atento. Muy buena entrada. La pelota al costado. Grompossi puede ser. Qué pelotita le ha metido. Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. ¡Gol! Y estando tan cerquita del arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo. Y la mandó a guardar. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo quisieron. Hasta acá llegó. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. En 20 minutos se termina todo. González. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominar. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Perdieron la pelota. Hernández. Herrera. Estaba pidiendo por apoyos. Ahí los tiene. ¡Ojo con esta y viene! ¡Gol! 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 La toca muy bien la pelota. En cara. Y tenía que definir. Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Así se ponen seis goles a uno en el marcador. ¡Una locura! Atento que lo que se viene es un cambio. Pierden el balón. ¡Gol! Atento que parece buena. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Esto puede terminar un gol! ¡Gol! ¡Es un bombazo! Este sí que es un lindo gol como para verlo repetido, Fernando. No solo la jugada, sino como en cara del arquero y termina en gol. Y, Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. En diez minutos se termina todo. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Que no se le olvide la pelota más. Interceptando el pase. ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Ahí se vieron! ¡Lo van a tener! Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón. Han evitado muy bien el contragolpe. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Se saca la pelota de encima! ¡Grompo si puede ser! ¡Ojo con él se aparece Roberto Fabiano y ya lo va perdiendo. Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro, que no le ha cobrado el penalti. Creo que sabíamos cómo quedaba este partido desde el inicio mismo. ¡Ahí se le fue la moncha! ¡González! ¡Cuidado con él que puede ser! ¡Ojo con él se pase! Y ahora, la devolución a su compañero. ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Han estado ahí nomás! Entra bien y se escapa la pelota. ¡Abrazaca de manos! Bueno, será una decisión que marcará este técnico por mucho tiempo. Suma a un defensor estando abajo. Una decisión loca. Una decisión descabellada. Debería estar buscando el gol. Esta puede ser buena. Ha llegado a tapar muy bien. Estos pueden terminar en gol. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Carlos Riviro. Hay cuatro minutos de tiempo agregado. No hay mucho. Se viene bien pegadito a la raya. Balón al poste lejano. Decide reventar la pelota. Ahí van los pelotos en el área. ¡Gol! ¡Goloso! ¿Qué querés que te diga Fernando? Fueron mejores en la cancha y esto lo confirma. Ha quedado bonito el gol, Marito. Llegó, ganó a profundidad Mario y ahí está, en corto. Es un fenómeno. Realmente nunca había visto algo parecido a esto. Vemos la repetición Mario Alberto. Se merece el gol, ¿eh? Lo han hecho perfecto. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Ha recuperado ya los pelotos para su equipo. Corta bien esa pelota. Bueno Mario, se ha terminado este partido internacional. Un amistoso que deja como recuerdo nada más esta gran goleada. Sí, hemos visto un poquito de buen fútbol, tampoco mucho, pero hemos visto grandes goles y esto te anima un poco y te hace olvidar el partido. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Gracias!